Hola, espero que estén muy bien Les traigo la canción de Regresar de Noel Vamos a comenzar con la introducción Espero no hacerlo tantos bolas Vamos a iniciar de esta forma Bueno, lo voy a hacer de corrido lento Para que aprecien Ok, aquí Vamos a tocar estas notas rápidamente Descendentemente, ok Vamos a partir desde el Fa al Re Y llegando a Re, regresamos al Mi Entonces sería así Rápidamente Entonces Quedaría de esta forma Ahora Rápidamente Música Hacemos la mayor y arpegiamos al final así. Bien, ahora vamos al verso. En el verso vamos a ir tocando los siguientes acordes. Voy a ir cantando la lento para que aprecien bien y sea más rápido el tutorial y si haya menos pierdes. Ella sueña... Ok, arrancamos con Re menor. Ella sueña con trenes... Ok. Aviones... Que la lleven... Ok. Que la lleven y la roben... Ok. Que la roben... De este mundo... En el que ella no creció... Ok. Terminamos con la mayor. Volvemos... Se vuelve a repetir otra vez. Ella vive en nubes... Muy lejanas... Buscando en las mañanas... De esa tierra... Que su padre le nombró... Donde se respira otro aire... Donde brillan otras calles... Se entrega el corazón... Ok. En esa parte es... Donde se respira... Donde se respira... Ok. Aquí... Donde brillan otras calles... La sostenido mayor... Y después... Y se entrega... Do... El corazón... Ahora... Eh... Empezamos ya con el... Lo que viene siendo... El coro... Aunque somos de todas partes... Ok. En el coro vamos a iniciar con... Fa... Aunque somos de todas partes... Sol menor... Y... Do... Ok. Entonces esa parte quedaría así... Aunque somos de todas partes... Y venimos del mismo lugar... Ok. Ahora vamos con la segunda parte... Hay un destino que tira la sangre... Y un sitio al que queremos... Regresar... Y se vuelve a repetir la introducción... Bueno... En la segunda parte... Vamos a hacer lo siguiente... Empezamos en... Fa... Y... Nos bajamos... A lo que viene siendo... Do... Con bajo en mi... Con bajo en mi... Y rápidamente hacemos esto... Ok. Nos pasamos a... La menor... Max 7... Y... Ahora nos pasamos a re menor... Bajamos... Bajamos... A do... Y ahora... Sol menor... Con sitio al que queremos... Fa con bajo en la... La sostenido mayor... Y do... Regresar... Ahora... Iniciamos otra... La introducción... Ok. Básicamente... Se repite... Todo otra vez... Todo lo que les enseñe... Ahora... Vamos a... A la parte del... Em... En la parte... Que estamos... A un sitio... Al que queremos... Bajamos... Un paso... Un paso... Bajamos... Ok. Vamos a... ML... En la parte... Ya... C... 3, ok, en esa parte vamos a ir descendiendo, vamos a iniciar de la sostenido mayor, la sostenido mayor, después fa mayor con bajo en la, ahora sol sostenido mayor ok, sol sostenido mayor, y después re sostenido mayor con bajo en sol, ahora fa sostenido mayor y do sostenido mayor, ok y después, ra, en contra ra, ok, fíjense bien aquí ra, ra, raíces ahí terminamos y ahora volvemos al coro de una manera más sutil ahora, fíjense bien aquí aún si tú, ¿quién querés?, River Y volvemos a hacer la introducción Pero ya le vamos a añadir algo más Entonces en esa parte Aquí nos quedamos Esa sería la primera parte A un sitio al que queremos Ahí se pasa tres veces Esa sería la primera Entonces en la primera Ok, tocamos de esta forma Segunda parte, otra vez A un sitio al que queremos A un sitio Ok, ahí en esa parte Tocamos así primero Y terminamos así, ok Entonces A un sitio al que queremos Do Regresar Introducción otra vez Ok Básicamente al final de la introducción Le vamos a añadir Esta parte Ok La voy a hacer desde el empiezo Y Música Y bueno esa sería toda la canción Espero que les haya gustado Y nos vemos hasta el próximo video